Muy buenos días mi gente bella y cerramos semana con información del pronóstico del tiempo, lo que nos espera el día de hoy para nuestra bella ciudad de Mexicali. Le comento que el cielo está ya, estará mayormente despejado, acompañado de una máxima de 30 grados, una mínima de 14. Le recuerdo que las mañanas van a estar bastante frescas, las tardes van a estar cálidas y por la noche nuevamente regresamos con la mínima entre los 12 y 14 para hoy en la noche. El factor humedad en 14% y los vientos hasta los 18 kilómetros por hora. El sol se nos estará apareciendo a las 6 con 46 y se estará ocultando a las 6 con 8 de la tarde. Le recuerdo también que los días ya se están reduciendo, así que si usted tiene que realizar alguna actividad y quiere que esté presentito el sol, pues tómalo muy muy bien en cuenta. Y ahora nos vamos con el pronóstico del tiempo, como ya se los dije, y con la información de la calidad del aire. Y para eso están nuestros amigos de Redspira que nos monitorean esta información los 365 días del año. Hoy nuestra bella ciudad de Mexicali despierta con una calidad del aire moderada. Le comento que para la zona central, o por cuestiones de vida respiratorias, alergias, todo lo que va relacionado con la salud. Así que usted puede descargar la aplicación para que tenga la información 24-7 y búsquenos en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram como en Redspira. Esto es todo por mi parte hasta este momento, yo regreso más tarde con ustedes para brindarle más información del pronóstico del tiempo. Vamos a una brevísima pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Canal 66. En este es un noticiero contacto matutino. Y arrancamos con la información del pronóstico del tiempo para los próximos días en nuestra querida ciudad de Mexicali. Para el día sábado se va a estar presentando una máxima de 32, mínima de 16, un factor humedad en 12% y los vientos hasta los 13 kilómetros por hora. Para el día domingo máxima de 34, mínima de 13, factor humedad en 14%, acompañado de unos vientos que llegarán hasta los 16 kilómetros por hora. Para el día jueves máxima de 30, mínima de 12, factor humedad de 23% y los vientos hasta los 16 kilómetros por hora. Le comento que se espera mayormente soleado para estos próximos días y como ve, ya la temperatura incrementó un poquito. Van a estar bastante cálidos estos días y las mañanas muy frescas también y muy, muy agradables. Le quiero recordar que arcos gasolineras son las únicas que despachan gasolina para obtener estos y otros beneficios. Ahora nos vamos con el pronóstico del tiempo. En San Luis Río Colorado estará acompañado de una máxima de 29, mínima de 20, el cielo mayormente despejado, factor humedad en 20% y los vientos, hay que poner antes de 7 kilómetros por hora, se van a estar presentando estos vientos fuertecitos por la tarde para que también lo tenga muy, muy bien en cuenta en San Luis Río Colorado. Y ahora continuamos con la parte alta, ahora nos vamos con los siguientes municipios, Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada. Para Tecate, máxima de 26, mínima de 25, factor humedad en 14% y atención, los vientos en 43 kilómetros por hora, por favor, para que también lo tenga muy bien en cuenta, si tiene que viajar o si usted vive por allá, lo tenga presente. Para Tijuana, máxima de 29, mínima de 14, factor humedad en un 20%, acompañado de unos vientos llegando hasta los 18 kilómetros por hora durante el día. Para Rosarito, máxima de 29, mínima de 16, factor humedad en 21% y los vientos también un tanto elevados, llegando hasta los 32 kilómetros por hora. Para Ensenada, máxima de 28, mínima de 16, factor humedad en 25% y los vientos presentándose hasta los 19 kilómetros por hora. Le quiero recordar también que Curiel Vision es el centro oftalmológico de Mexicali, donde encontrará diversos servicios. Dos de ellos, microcirugía y cirugía de seguridad necesaria para que usted y su visión tengan el procedimiento que merecen. Ahora nos vamos con San Felipe. Les comento que para San Felipe se van a estar presentando también ráfagas de viento bastante elevadas, llegando hasta los 37 kilómetros por hora. Esta actividad va a empezar entre 9 de la mañana y se termina como entre 3 y 4 de la tarde. Para que lo tenga bastante también en cuenta, van a estar algo elevados. El factor humedad en 20%, cielo mayormente despejado, la máxima de 29 y la mínima de 20 en San Felipe. Esto es todo por mi parte hasta este momento. Yo los estoy viendo la próxima semana. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo aquí el día lunes. ¡Gracias!